Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy me salgo un poquito de la temática del cine Porque el fin de pasado estuvimos Rubén Carceller Que lo conoceréis de un tag que hice que saldrá por aquí o por aquí No lo sé, pero saldrá para que veáis el vídeo Estuvimos en el Festival Internacional de Benicassim de Música Y vimos unos conciertillos que la verdad es que estuvieron muy muy bien Así que hemos recopilado unos cuantos vídeos que él grabó sobre las actuaciones Y en este vídeo pues los podréis ver Los grupos que nosotros vimos fueron The Stripes que no los conocíamos Pero que nos gustaron muchísimo Después hubo otro grupo que era Dinosaur Junior Pero realmente no nos terminó de gustar Musicalmente estaba muy bien pero vocalmente apenas escuchaba a los cantantes Y además el cantante principal tenía poca sangre La verdad es que era un hombre bastante mayor Que no le daba vida a lo que es el grupo Y menos después de haber visto a los Stripes que eran bastante animados Después ya tocaba uno de los platos fuertes Que fue Liam Gallagher Y finalmente el plato más fuerte Red Hot Chili Peepers que hizo una actuación bestial Así que ahora os dejaré con trozos de esas actuaciones Y sin más espero que os guste Nos vemos en próximos vídeos Y comenzamos ¡Gracias! 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 I love that I've been bold I didn't do what I was told Yes I know Yes I'm sold You didn't do what I was told Looking to the wall, I'm at my time I think that no one, I don't know why Questions are the answers you might need Nothing makes going out and stop You're looking for someone's time No one can give me that it's time to breathe Somehow realise what you've got to do I don't believe that anybody feels the way I do About you now Back peak, the weather's on the street And the fire in your heart is out I'm sure you've heard it all before But you never really had a doubt I don't believe that anybody feels the way I do About you now And all the roads we have to walk are winding And all the lights are like the way they're blinding There are many things that I'd like to say to you But you don't know how I don't know how Because baby You've got to be the one that saves me And after all ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!